¿Qué pasó con Melisa Cluf? Eso está que quema. ¿Se entrometió Yahaira Plasencia en tu relación con Jefferson Farfán? Este fue por lo visto el inicio y el final de las verdades que no dijo en el fin de semana Melisa Cluf en el sillón rojo. ¿Se entrometió Yahaira Plasencia en tu relación con Jefferson Farfán? ¿Fue en marzo realmente desde que él te estuvo engañando con Yahaira o en julio? No sabía que era en marzo, yo pensaba que la chica... Pero tú te dabas cuenta de lo extraño que estaba Jefferson contigo. Yo me di cuenta de todo. Recordemos que la Blanca de Chucuito y la Foquita el 24 de febrero firmaron un acuerdo en el que se comprometían en no sacar a la luz sus problemas íntimos con la finalidad que esto no afecte la tranquilidad de sus hijos. Razón por la cual no le pudieron preguntar a Melisa si es verdad lo del búnker, quienes son las modelos conocidas que asistieron a esas fiestas, sobre el supuesto viaje que Jefferson le habría pagado a Karen Dejo. Si su ex-suegra la odiaba, si no dejó que el futbolista se haga cargo de su hija mayor, si es verdad que ella lo engañó con un empresario de discotecas. Ninguna de esas interrogantes existieron. Solo le preguntaron más de lo mismo, cosas irrelevantes como... ¿Pone las manos al fuego por Diego Chavarri? No. ¿Te ampayaron con Jefferson Farfán cuando estaba recién casada con Abel Lobatón? Sí. Eso ya se sabía desde el 25 de noviembre del 2004, día del ampay. Jefferson Farfán paseando en su camionetaza de 52 mil cocos y nada menos que a Melisa Cruz Orbegoso, señora de Abel Lobatón. Y miren estas fotos y sorpréndanse tanto como nosotros. ¿Qué hacían la foquita y la mujer del murciélago saliendo de una cevichería de San Miguel? ¿Por qué iban tan felices en la niña turana del jugadorazo del PSV a Indóven de Holanda? ¿Y qué tanto hicieron toda la tarde y buena parte de la noche en una casa del Callao? Y lo que todos quisiéramos saber, ¿por qué para festejar el triunfo ante Chile llevó a la esposa de otro a una fiestita caleta entre peloteros? ¿Te regaló Jefferson Farfán ocho autos? Sí. ¿Le compró Farfán un departamento a tu mamá? Sí. ¿Estuviste con Jefferson Farfán solo por su dinero? No. Interesada no puedo ser porque yo estoy con Jefferson desde que Jefferson no era nada. A revista tampoco puedo ser porque yo tenía una familia con Jefferson. Me he dedicado 100% a verlo crecer y a estar a su lado todos estos años. Floja no puedo ser tampoco porque he trabajado en mi casa cuidando a mis hijos. Tengo un montón de proyectos. ¿Te borraste un tatuaje con el nombre de Jefferson? Sí. ¿Quedaste embarazada a los 14 años? Sí. Cosas que ya se sabían porque el mismo Raúl Marquina lo contó todo en un diario local. Estuvimos casi un año juntos. De ahí nos separamos. En realidad no hubo una relación muy estable. Yo estaba con otra persona. Tenía una relación de casi tres años. Estando con ella, salía con Melissa. ¿La vieron como la otra? Puede ser. En realidad sí. ¿Ha cuerdado con Cuquín Flores y Machito Gómez? Sí. Algo que había quedado en claro con este otro Ampay. ¿Quién la juntó a Johnny Vegas y Machito Gómez? Además de otra gentita saliendo de una disco de la Avenida La Marina. Sigamos con otras interrogantes del impresionante sillón rojo. ¿Te casaste con Abel Lovato por papeles? Sí. ¿Tus seis parejas te prohibieron trabajar? Sí. ¿Crees que Diego Chávarri te fue infiel con Julieta Rodríguez? No. Esta es la parte de la vida de la Blanca de Chucuito que siempre ha reclamado el que Jefferson no esté junto a sus hijos. ¿Te abandonó tu padre cuando eras pequeña? Sí. Mis hijos tienen su padre, pero mi familia no tengo lo que yo siempre quise. Lo que yo quiero no se pudo, pero soy papá y mamá para mis hijos. Jefferson trata de estar con ellos el tiempo que pueda. Él trata de verlos cada vez que puede. Estar con ellos. Pero me refiero a que ya no está más. Ya no están papá y mamá juntos. Eso ha sido tratado con personas especializadas. Como hemos podido ver, el sillón rojo esta semana fue una verdadera cortina de humo en la que no existió ni una sola revelación. Y al tocar el botón rojo, en la pregunta, que era la más importante, ya daba la advertencia que no existiría nada revelador. ¿Te parece Yajaira Plasencia una chica inteligente? Sí. ¿Volverías con Jefferson Parma? No, yo no volvería, puedo decir esta vez, nunca más. No sea mentiroso tampoco. No volvería. Tú no sabes entrar conmigo. Pero eres importante. Melissa Cluff se llevó facilito los 50 mil soles, sin chancar a Yajaira Plasencia, sin desenmascarar a Jefferson Farfán, ni hablar. Nada de las cosas que realmente han sucedido en su relación, las que todos sabemos como un rumor, y seguirán siéndolo, hasta que el sillón rojo deje de ser un juego arreglado. ¿Se entrometió Yajaira Plasencia en tu relación con Jefferson Farfán? A ver, chicos, esperen. A ver, el salvavidas es muy, siempre es muy oportuno, ¿no? Para las personas que están siendo entrevistadas. Antes el salvavidas era muy oportuno. Hoy en día, por lo que yo veo en estos programas que se emiten, no es el salvavidas. Son todas las preguntas, porque ninguna pregunta nos saca esa... Es realmente incisiva, ¿no? No, no es concreta. Así es. Todo se puede, es muy ambigua, todo lo puedes dirigir por otro lado. Pero, ojo, que saben con quién. Porque hay personas que se han sentado y han quedado muy mal, porque se le han hecho preguntas que realmente se le tienen que hacer y a otras no. Machúcame y te salvas. ¿Por qué? Porque mientras más ganas, más tienes que dar. Si menos das, menos ganas. Si das más rating, te pagan más. Si das menos rating, te van a pagar menos. Así se maneja en la televisión y esa es la verdad. Por cifra, claro que sí. Ahora, hay una pregunta que a mí me pareció muy interesante y que podemos leer entre líneas. Cuando le preguntan si a Jaira Plasencia le parece una mujer inteligente. Créeme, mira, cuando terminé de ver un programa y me pasé al otro, me quedé muy pegada con esa respuesta. La respuesta es... Porque realmente, cuando ella dice, sí me parece muy inteligente, se puede dar por muchísimas cosas. Es como que una respuesta en muchos sentidos. Así es, porque nos puede dejar entender muchas cosas, entre ellas, que le parece una mujer inteligente, porque supo, sobre todo por las declaraciones que ella nos ha dado antes, yo entiendo que ella quiso decir que supo cómo manejar la situación para llegar a donde está. Ahora, esa es una respuesta que nos la va a dar Evelyn Bella de manera clara. Porque ya llegó. Que ya llegó al estudio. Y qué mejor que ella que ha estado ahí al costadito, sentada, mientras se daban todas estas preguntas.